¡No, no es este! ¡No, era ese! ¡Era ese y me caí! ¡Ay, pobre! ¿Pero qué has hecho? ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo minijuego con Robby y con Cerso. ¡Hola! ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué vamos a jugar? ¡Block Party! ¿Por qué? Porque vamos a mover el esqueleto. No, porque no pude haber perdido contra ustedes en el... No pudimos haber perdido contra ustedes en esto, así que por eso es la revancha. Sí, bastante rencor. Miren, que Mel no está pudiendo grabar porque si no los íbamos a destrozar entre los dos. Yo tengo que decir que con Mel he grabado después de ese directo... Bueno, no voy a decir el resultado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dijo el pan, ¿eh? Aunque ya lo sabemos. Mira, ¿eh? No quiero que hables más de Mel cuando ella no está, ¿ok? Ahí está. Así que, chicos, dejen muchos likes y les gusta que juguemos todos juntos a Minecraft y vamos. ¡Vamos! 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 La piscina era, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Esta vez voy a ganar. No, bueno, va a ganar... Espero que eso no pase. ¡Ley Blue! ¡Uy! ¡Que casi no llegó! Pero si estaban todos... ¿Cuándo entraron? Mira, Lina y Forever... Forever Along. ¡Chien, se cayeron dos! ¡Que sea bueno, que sea bueno! No sé qué era. No sé qué era. No sé. Explode a Color Bomb. Y no sé qué es eso. ¿Qué significa el Color Bomb? Creo que el reor tuyo parece el color del... Que tiene que ser. El color bueno, ¿no? Creo que sí. El color que es. ¿Es este marrón? No, 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 no. ¿En serio? ¡Es el mismo! Creo que casi muero. Creo que casi muero. Vale, este no es. No, este no es. ¿No se está? Es este. ¡No! ¡No lloramos! ¡No lloramos! ¿No lloraron? En serio. Estaba en la otra punta. Yo ya gané. Solo digo que yo ya gané. Le gané a Robertson la primera ronda, ¿eh? No, eso no juego porque yo ya gané. Robertson, ¿nos ha ganado a la vez a los dos? Y de una, ¿eh? En la primera partida. Escucha, escucha. Lina, defiende nuestro culito. Eso a donde amor. Aquí Melina represents. Es que estaba... Estaba oliendo que Lina iba a perder por eso. Ey, si les gané de una, les estoy rompiendo el toro. Pero es la primera para que no te sientas mal. Y estoy ya entre los primeros tres. Así que... Así como las vamos a ganar en el directo. ¿Qué es esto? Te ha tocado algo malo. Te ha tocado algo malo. Ese no es. No sé, pero no me morí. Lo que importa es que no me morí. Me tiró como para la punta, digamos. O sea, me empujó de donde estaba. Que alguno se caiga, por favor. No. Es medio difícil quedarse en eso. Bueno, no importa. Hay gente que se cae hasta en el primero, como yo. A ver, Lina. Ese no es. No, 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 no. Tomá, llegué. Tomá, llegué. Llegué, Ceci. No sé cómo hiciste para llegar. No sé, yo tampoco. Ese no es, ese no es. Sí, es ese. Te la dejé. Oye. Erden. Erden, por favor. Mel, vos no estás en el video. Salí. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Mel? Sí, porque es Mel. No, es mi Mel. Y le hablas bien. Porque estoy al lado tuyo y te puedo pegar. Es tú y Mel. Ok, acá. Cuidado. Sí. No, porque no pierden. Por favor, pierdan. Ya, es que raro que dures tanto. Sí, ¿no? Es verdad. Es raro. Algo está mal. Ahora faltaba que caminando me cayera. Uy, estás mal. Sí. Hoy no soy yo. Uy, se cayó uno. Somos dos. Tomá. Somos dos. Hoy no sos vos. Si no llueves es muerto. No, no es este. No, era ese. Era ese y me caí. Ay, pobre. Pero, ¿qué has hecho? Bueno, pero ha quedado segunda y vosotros habéis perdido. Eso no hay problema. Están dos fracasados y ya salgo de este video. Hasta en un ki. Y esa fue la aparición estelar de Mel. Me encantó su intervención. Lástima que me morí de una manera tan estúpida. ¿Podría haber ganado? A ver, que toca. Nada, nada, nada. No hay piedad, no hay piedad. A ver. Vamos, vamos. Oye, a la B corta. Amaril, lío. Oye, Cerso, por favor, ¿eh? ¿Cómo le dicen ustedes a la B corta? Eh, a V. Ah, cierto. V. Es que en algunos países se dice V, en otros países se dice V chica. V larga. No, V larga es la B. Hola. Cerso, no has idioteses. Bueno, no, sí, hazela. Mejor, mientras me beneficie. No, 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 no. Oye, que tú eres mucho de quedarte sin conexión y esas cosas en este juego, ¿eh? Cerso, sí. No sé por qué de repente se laguea. De repente no nos quiere tocar eso. Porque estoy como por Wi-Fi. Ok. Por Wi-Fi. ¿Cómo diría Robby? Oli. Uy. Ahí se cayó una. ¿Cuántos somos? Somos 16 todavía. Wi-Fi. ¿Por qué dijeron de hablar así? Oye, no vale despistarme. Man me está dando besos. No vale, me despistar. No, 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 no. ¡No, no, no, Robby! No. Vale estoy después. No me des besos. Me está, me está cosando. En la puntita llegó Robby. ¡Ay, ay, ay! Guap. Robby no se ha oído. Se ha oído y todo. ¿Qué? ¿Por qué te asusta? Voy al lado de Lina. Capaz que se asustó por eso Porque me vio Vale, ¿qué me ha tocado? Tengo un power up, pero no... Ah, lo tengo aquí ¿Qué lo tenés en la mano? Tengo un power up que se llama color rain Lo puedo utilizar cuando quiera ¿En serio? ¡Oh! Me gusta Me lo voy a reservar ¿Es este el verde? ¡Uy, sí! ¡Uy, ahí cayó uno! Para que tenemos Lina y yo ¿Qué hace el color rain? Pues no sé ¿Esto es gray? Esto es marrón, no me jodas Ahí se cayeron con unos cuatro No miren los nombres Que al final no sirven de nada Sí, no, no Nada que ver los nombres Purple Ok Es rosa, ¿no? Yo estaba durando si era este Pero cuando vi que todos vinieron acá Debe ser Mira ¿Ves el bloque? Mira, espérate ¿Este? ¿Lo ves? ¡Oh! Un cosa de magma Un magma block Un magma... No sé qué Magma ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? ¡Chu, chu, 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 chu! ¡No, perdí! ¡Está muy lejos! ¡No, llego! ¡No, llego! ¡Demasiado, llego! ¡No, llego! ¡Me seguí largo! ¡Me seguí largo! ¡Empate! Mira, mira el power up Mira, mira el power up No, yo fui la que cayó última ¡No, lo veo! Yo fui la que cayó última Así que gané, ¿ok? ¿En serio? No, vale, hemos empatado No, 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 no Empate Fue en la misma ruta Hemos empatado Hemos empatado Hay que desempatarlo Hay que desempatarlo ¡Venga! A ver, ¿qué color toca? Vamos, que les quiero seguir ganando ¡Ay, ay, 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 ay! A la C De Cerso Roy está solo en el centro Pues sí, porque yo lo valgo Hombre, por favor Ok, de este hay un montón ¡Ay, no vas a ir! ¡No lo encuentro! Dale, Cerso, estás arriba Cerso, Cerso, Cerso Decía, no lo encuentro Y yo estaba parado arriba O sea No me asustes, por favor No os asustéis ¡Uy, que no estoy en el que es! ¡Uy, chaval! ¿En serio? Estaba en el otro, en el al lado No nos asustes, como dirían Aquí, aquí ¡Holi! Ok Es como tu color de cabello De cabello Si alguien se cae, estamos en el horno con ese Estaba lleno Sí, la verdad Ok, este también hay un montón No cantes, Victoria, que al final te caes tú en una de esas, ¿eh? Mirá, alguien se cayó Eso es lo peor Se cae, se cae Lina No, miren, que yo vengo jugando, pero... Es más, ¿por qué nadie nunca te dijo Lina Mandarina? Lina Mandarina Lina cara de patata Ay, los viejos fantasmas vuelven a acosarme Ya verás tú Lina cara de mandarina Ok, acá ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Uh! Oye, 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 no me asustes, no me asustes, por favor Me pensé que se había muerto No, no, no Mierda, me han quitado el power up Casi Me paré justo en el que era Uy, vi caer a unos cuantos Se han caído tres Mierda, me ha tocado Bladness No, 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 Bladness No, ya está ¿Qué? ¿Que no veías nada? Ceguera Me ha tocado ceguera, ceguera Ok Ya está Tenía un power up al lado y no lo vi en serio Ay, ay, naranja Vale, tres segundos y medio, eh Estoy empezando a ver Ok, ya murió alguien más Somos nueve No sabes cómo salte No, por favor No llegué Ciel, estoy, estoy ¿Dónde hay ciel? ¿Estás por tu lado? ¡En el centro, en el centro! De pedo estaba arriba, ¿verdad? Qué suerte has tenido Compañero Qué suerte has tenido Ok, acá Está oscuro Che, dejen de hacerse los que le están re sufriendo No, yo se le estoy sufriendo Ok Esquina No llego No llegué No, no, no Terzo Quedamos ahí No Vale, tengo power up Bien por dos Sí, pues lo voy a hacer con tu cara Ay, lo tengo cerca, Robby ¿Por qué? No la Mira, power up Robby Blue No, llego No No ¿No llego? ¿No llego? No No Vuelvo a ganar Vuelvo a ganar Pero si los estoy destrozando ¿Qué dices? ¿Eso qué es? Pero los estoy destrozando Dos de tres Y el segundo Y el otro fue un empate Ni siquiera que fue que perdí Empate, ¿no? Hay que hacer ese empate ¿No? Sí, de casualidad, che Bueno, pero ya sabemos que quien nos gana es Lina No, Melina Ya, ¿eh? No, mentira ¡No! ¡Qué tonta! Me paré al lado Pues había un montón, ¿eh? Había un montón Es que pensé que estaba arriba y estaba al lado Y por idiota otra vez no gané Ah, que toca Wait Enlace de Terce El blanco que es rosa En realidad Blanco-rosado, sí Blanco-blanco-rosado ¡Uy, se cayó uno! ¿En serio? ¿En serio? Fui yo Sí Ya la pone señorita Nina Hubiera estado buena Light Grey, ¿dónde hay? ¿Es este? Sí, es ese Oh, no, no es ese Por favor Se cayeron unos cuantos ya Igual Señor Cerso, ¿eh? No me dejes solo No es este, Robi No es este No, no es ¡No! ¡Se murió! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Ey, que es la primera, eh! ¡Toma! ¡Una de tres! Esperen que es una de tres Sí, sí, sí Menos mal que Me has muerto en la ronda dos ¿Sabes? No, no sé ¿Te has muerto en la segunda ronda? ¿O en la tercera? No sé Yo solo sé que ustedes perdieron ¿No vieron lo que hice recién, no? No Casi me caigo del mapa Pero justo aparecieron los bloques Y quedé buggeado en el piso Ay, yo soy el dueño del bug Parpoo Vale Ah, eso debe ser el que Lo del coso, ¿no? El power up Depende de diferentes Hay varios Ah Uh, justo estoy arriba ¿Y? Vamos, muéranse Muéranse No, no se cae nadie Pero cae Moríte, boludo ¡Muéranse! Ya, vamos a ganar Vamos a quedar empate, de hecho ¡No, no es este! Bueno, no, no No van a ganar Y no van a quedar empate Me has dejado solo otra vez Cerso fue eliminado Sale en el santo Me has dejado solo otra vez Para que en el Roberson versus Melina Fui el mejor No sé Yo solo digo que les estoy rompiendo el ano ¿Cuándo me va a ir? ¡No es este! ¡No es este! ¡No es este! ¡No, Robi! ¿Murió? Sí ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mori! ¡Wii! Así me gusta Bueno chicos Así que hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Cómo les destrozamos el ano a Roberson Porque aunque Mel Sí, porque aunque Mel no esté acá Los destrozamos Así que espero que les haya gustado Recuerden que tienen los canales de ellos En la descripción Un like enorme por Melina Que le gana a Roberson Y mira ¡Melina mona! Se sacan las remeras Aportaciones Oye Te estás En protesta En protesta Ah, vale Así que bueno chicos Era Hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!